Las lluvias de anoche generaron inundaciones en la calle antigua Tonacatepeque, esto es en Zoyapango, donde se registró un congestionamiento vehicular. Estamos viendo las imágenes de ese momento justamente. Asimismo, en el kilómetro 4 del Boulevard del Ejército se registró un accidente de tránsito donde solo hubo daños materiales por fortuna. La PNC hizo énfasis en los conductores para que manejen con precaución cuando esté lloviendo para evitar este tipo de accidentes ahí en la carretera.